Arriba en Sierra de Ara 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 Es el mío joveno de Reina del Campo Andalucía. Madre que ganita tengo de sentirme tu santero. De sentirme tu santero, madre que ganita tengo de sentirme tu santero. Madre que ganita tengo de sentirme tu santero. De sentirme tu santero para llevarte en mis hombros y subirte al lado del cielo. Para llevarte en mis hombros y subirte al lado del cielo. La gente le dice guapa, ole ole, cuando pasa por sus calles toda radiante de luz. Madre que los lucen tiros, ole ole, Reina del Campo Andalucía. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.